Buenos días, a ver qué metras hoy, último día, corbinaza, tremenda, mira qué pedazo de bicho, súper fresco, mira qué tamaño, tiene más o menos un kilo y medio y es de los pescados blancos de crianza más grandes, puede llegar a tener entre 4 y 6 kilos, este pescado es un pescado de crianza y un pescado de crianza criado en medio del mar, o sea que es un pescado que es exactamente igual que cualquier pescado salvaje y es perfecta para hacer una preparación cruda, vamos a hacer una corvina cruda a la tahitien, espectacular. Le tienes que pedir al pescadero que te limpie un filete, esta parte de aquí, que es la parte de la pestaña, que te la deje con piel, esta parte es perfecta para asar o para freír y te tiene que dejar este lomo totalmente limpio, sin piel y sin espinas y es con esto con lo que vamos a cocinar ahora. Esta receta es típica de la polinesia francesa y es la leche mezclar ingredientes que son muy de aquí, como esto que es muy de proximidad, con recetas que son muy de fuera. Funciona perfecto porque la carne es muy prieta, fíjate en esto, empieza cortando trocitos de aproximadamente este tamaño, unos 100 gramos de pescado crudo por persona y en la misma tabla donde lo cortas le vas a poner la sal, la pimienta y un toque de tabasco o el picante que más te guste. Y tienes casi la mitad de la receta lista porque tener un buen pescado es la mitad de la receta. Te cortas una lima lo remueves, lo remueves para que vaya cogiendo todo el sabor de la sal, la pimienta, la lima y el tabasco y lo dejas reposar. Mitad de la receta lista. Vamos por la segunda parte. Córtate unas rodajas de pepino muy finas. Tomatitos cherry. Siguiente ingrediente vegetal, la cebolla. Normalmente yo utilizo cebolla morada pero también puedes utilizar cebolla de figueras como esta o una cebolla que sea más bien dulce. Si es una cebolla muy fuerte no le va bien. Y para terminar, zanahoria pelada. Y con un pelador vas a seguir sacando tiritas muy finas. Y qué bonito. Yo porque sé que viene algo mejor pero si no así ya me lo comía. Y todo esto con la sal y la pimienta lo voy a pasar ahora junto con el pescado. Remueve bien y déjalo reposar durante unos 15 o 20 minutos. Ya han pasado los 15 o 20 minutos y fíjate el pescado está cogiendo un color más blanquito, está casi cocinado. Ponle un chorrito de aceite de oliva. Y lo que va a convertir esta especie de ceviche en algo exótico y mucho más especial es la leche de coco. Un buen chorro de leche de coco y lo tienes listo. Coge un poquito de todo. Tremendo. Y el toque final y muy gipsy. Unas hojitas de menta que lo van a llevar a la luna. Y ya lo tienes. Corvina cruda a la taitién. Bestial. national del MIN evidenció acto 2 1 2 1 1 2 2 2 2